Por eso te digo que si te quieres casar conmigo ¿Quién imaginaría ver al tío Carlos Vilches gritar por primera vez su amor a los cuatro vientos? ¡No te lo puedo creer! Y es que durante el último programa de Jorge Benavides el cómico aprovechó un romántico sketch en el que participó la nueva comprometida de Chollywood Melissa Klug para unirse también a esta cadena de amor farandulero y proponerle matrimonio a su amorchito Te juro por la vida de mi familia que a partir de hoy en adelante serás la única mujer de mi vida Es por eso que te digo que si te quieres casar conmigo ¿Pero quién es la afortunada? Ustedes se preguntarán Bueno, su nombre es Melba Bravo y es una de las chicas que conforman el equipo de producción de JB Es decir, ella está ahí detrás de cámara siempre chequeando su morenaje pues como debe de ser por lo que suponemos que el amor habría nacido en el set entre risas y caricias en el 2011 Ay, qué bonito Sí, pues, 10 años pasaron y el tío Vilches recién se anima a dar el anillo ¿Cómo? ¿Nani? Pero más vale tarde que nunca, ¿no dicen? Qué raro, ¿por qué se alegran cuando uno se casa? Piensa, fechazo, piensa Estudia, sonso Bueno, bueno, tampoco podemos decir que Carlos Vilches no se mostró tan templado nunca porque en sus redes sociales el cómico no dejaba pasar oportunidad para publicar fotitos junto a su Melba Claro, siempre sin perder su chispa Qué linda fotito en el Cusco Si supiera que ya no quería más fotos Pero tengo que hacerme el coju Hasta le agradecía por acompañarlo en los momentos más importantes como el día en el que su madrecita recibió su dosis de vacuna contra el coronavirus Al fin, mi madre querida recibió su segunda dosis A seguir cuidándonos Y sin roche mi amor Mel siempre acompañándome en los momentos importantes para mí Ay, qué romántica Qué lindos Incluso se les veré contra felices disfrutando de sus perrijos Esta imagen del tío Vilches templadazo Ha despertado la chacota entre los usuarios Quienes lo han tildado de soldado caído Pero entre chacota y chacota a las finales igual le desearon lo mejor Ya era hora, tío Vilches Felicidades, mi Vilches hermoso Para la próxima pasa la voz Ya era tiempo, pecarlos Ya gozaste la buena vida Ahora a estar tranquilito Hasta el más bravo cuelga los chimpunes Parece que el tío Vilches era el ídolo de muchos Pues recordemos que en toda su trayectoria Es uno de los pocos que se ha salvado de los temidos Ampais Esperemos pues que ahora menos que nunca le llegue la hora Si este video te gustó No olvides de dejar tu manito arriba Compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube Te recomvoir Y te a diga Ya eres pas libre Lo Lo Es Lo Lo Lo